Ok, ya estamos a pocos días de terminar, ¿no? Casi que nos va a quedar una semana para terminar el curso, y espero que todos hayan tenido problemas con la plataforma, ya, ya todo se estabilizó, espero, y ya vayamos adelantando y todo, vamos a estar a última hora rellenando lo que hace falta. Oficialmente el curso termina, creo que el jueves, creo, pero las clases, las clases de mi parte van a terminar el martes, porque vamos a hacer algo patojo, ¿verdad? Con respecto al número de clases, que son dieciséis, y ahora pues vamos a, nos toca ver el tema once. Se escucha bien, ¿verdad? ¿No hay problema? ¿Aló? Dentro del marketing digital. Eso es un tema bien importante porque muchos, y sobre todo emprendimientos, cuando inician sus operaciones o cuando uno comienza a trabajar en esto, no saben ni cuánto cobrar. Les conté el caso de los amigos estos, a los que les daba clase en la nacional, que tienen emprendimientos y trabajan fáciles de artesanía, ¿verdad? De cerámica y productos utilitarios. Entonces me decían, una de las cosas más difíciles es cuánto le ganamos, cuánto debemos de contar el precio, etcétera, etcétera. Entonces, si en el marketing tradicional es un reto, también en el marketing digital. Es más, quizás es peor el marketing digital porque ya se van a ver las diferencias que se tienen considerables a nivel de ruptura y la velocidad con que los precios pueden cambiar. Entonces consideré que, ya que estamos hablando del goto market, para terminar de reforzarles, era bueno tomar en cuenta este artículo que se escribió en esta revista de Harvard, de marketing y ventas. Es una revista muy, muy importante de negocios. Y lo escribió este señor Fernando Rivero, que es un catedrático universitario y también investigador, escritor y ha trabajado en diferentes áreas del marketing digital. Entonces consideré que era importante tomar en cuenta esto porque creo que esto va a ayudar a las horas de cómo trabajar la estrategia global de un plan de marketing y también en términos generales. Si nosotros ya queremos poner nuestro negocio, poner nuestro changarro y utilizar el marketing digital como plataforma, como estrategia de generación de negocios, pues creo que es importante tomarlo en consideración. Para que nos ayude en las diferentes formas que pueden existir para establecimiento de precios. Entonces, en la clase anterior desarrollamos las variables que nos permiten llevar los productos al mercado, a nuestros clientes. Esas variables dijimos que era en el marketing tradicional la plaza y en el marketing y en las cuatro C del marketing digital la conveniencia. Y hablamos de esa ruta de mercado del marketing que consiste, que es una estrategia de mercado, etcétera. Ahora, pues, vamos a enfocarnos en aquellas estrategias específicamente o en esa única variable que se dice que es la única variable del marketing o de la mezcla de marketing que trae ingresos a la empresa. Y es el precio. Y es el precio. A través de la variable precio, los productos en realidad lo que terminan así es que hacen un pulso en el mercado. Cuando usted lanza un producto y le pone un precio, lo que usted está es pulsando el mercado a ver si le acepta ese precio. Y si está dispuesto, qué tanto está dispuesto el comprador o el demandante a pagar por ese servicio. Y hay una serie de variables que intervienen para tomar una decisión por un precio. En términos para ciertas categorías de productos, ciertos tipos de productos, quizás la variable más importante es el monto. Porque el precio no es más que el reflejo monetario del valor de algo, ¿no? Y el valor de algo está supeditado, en realidad está supeditado a la utilidad que le va a tener. Y por eso aquel dicho, no sé si han escuchado ese famoso dicho, este se cree la última Coca-Cola del desierto o la última botella de agua que está en el desierto. Porque uno dependiendo de lo que está dispuesto a dar por la necesidad que tenga, así es el valor de las cosas, así se vean insignificantes. Pero dependiendo de esa necesidad, eso es lo que vale. Entonces el precio no es más que ese valor monetario que implique el valor de las cosas. Y el valor de las cosas está supeditado por la utilidad que tiene el que lo va a comprar. Por el valor que le da que puede ser una necesidad o puede ser un valor emocional, puede ser un valor psicológico incluso. Entonces, la variable precio da, o es lo que uno hace de establecer un precio, es establecer un pulso en el mercado. La gente me acepta esto, estoy desarrollando este producto, ¿qué tanto me lo van a aceptar? ¿Qué tanto valor va a tener para el computador? Entonces, ese por un lado, ahora en el marketing digital, la cuestión se complica un poco, por así decirlo. Porque como hay tanta variedad y tanta posibilidad de que uno tenga alternativas en una forma fácil de conseguir, esta variable se convierte en un costo. Pero no un costo desde el punto de vista de lo que me cuesta a mí como proveedor, sino de lo que le puede costar a un futuro chopper, en cambiar y tener diferentes alternativas. De tal suerte de que lo que uno logra en la práctica es el valor del costo, el costo que uno tiene por el valor que te da. Y ese peso del valor que tiene, del costo que uno entrega, por valor que eso me da, es lo que en realidad establece una balanza para tomar una decisión. Entonces, desde el punto de vista del marketing digital, el costo como una de las cuatro sedes de marketing digital, son aquellas acciones que le permiten al chopper diferenciar entre una compra y otra, ya sea a través de canales digitales o a través de medios tradicionales, o a través de dentro de los mismos canales digitales, las alternativas de seleccionar algo. Y les voy a poner un caso, no sé cuántos han tenido la posibilidad de comprar un boleto aéreo por una de esas plataformas que te dan una serie de alternativas. Y te dicen, ¿qué querés? Te dan alternativas. ¿Lo que descalas? ¿Sin escala? ¿Lo que descalas? ¿O cuántas escalas querés hacer? Y ese valor de cambio es el que uno está dispuesto a dar por una decisión. Entonces, algo así ocurre cuando yo estoy frente a diferentes alternativas de comprar un boleto en el marketing digital, donde las cosas las hay que tener comparativamente. Entonces, vamos a ver esta variable, que creo que es importante en el marketing digital. Entonces, digo que también la estrategia del goto market nos permite establecer una ventaja competitiva en el mercado, posicionando nuestros productos en el consumidor o en el mercado meta, y ganando en el lugar donde se realiza el partido, dijimos la vez pasada. Y esto surgió, vuelvo a insistir, como la estrategia básica de llegar al mercado, cuando se consideró que de cada 10 personas, 7 eligen un producto dentro del punto de venta. Entonces, la estrategia del goto market plantea en realidad tres preguntas, dijimos. La primera pregunta es, ¿qué? ¿Con qué productos, servicios yo llego a mi mercado meta? ¿Cuál será esa propuesta que le va a dar valor a mi producto versus el resto? La siguiente pregunta que nos íbamos a contestar era, ¿cómo o a quiénes voy a llegar? Es decir, ¿cómo voy a segmentar ese mercado? ¿Con qué parte? ¿Cuántos tipos de...? ¿Lo voy a vender solo a hombres? ¿Lo voy a vender solo a mujeres? ¿Voy a ir a un nicho mixto de mercado? ¿O voy a venderlo a cierta edad de personas? ¿O lo voy a segmentar en una zona geográfica específica? ¿Quién va a ser mi cliente? Esa es la segunda pregunta que me hago, si yo quiero establecer esa estrategia del goto market. La última es, ¿cómo lo voy a hacer llegar? ¿Cómo voy a llegar a ese producto? ¿Por qué canales? ¿Es un canal de consumo? ¿Es un canal industrial? ¿O es un canal de servicio? ¿Es un canal corto, directo, largo, etcétera, etcétera? ¿Cuántos intermediarios voy a tener? Entonces, con todo esto, yo realizo una propuesta de valor personalizada para pretender determinar cuál va a ser mi posicionamiento en el mercado. Todo esto, con todo esto, yo tengo que entender que para llegar a esto, los mercados han evolucionado en el tiempo. Es decir, los mercados han venido desarrollándose. No es como ahorita lo vemos, que estamos ya en una plataforma digital, que podemos ir al mercado central, que podemos ir a un súper o a un almacén. Eso lo vemos ahorita, pero eso no siempre fue así. Entonces, la plataforma, creo que en la plataforma se habla hasta incluso del trueque, se va bien atrás con respecto a los hombres cuando comenzaron a transar, etcétera, etcétera. Porque la idea del intercambio de bienes son los excesos de producción, en realidad. En un inicio, las comunidades y los asentamientos de gente producían y fabricaban sus cosas, vestidos, comida y todo lo demás, específicamente para autoconsumo. Pero con los excesos de producción, la situación cambió. ¿Por qué? Porque ya lo que me sobraba, yo podía cambiarlo por cosas que no tenía. Entonces, como bien lo dice la plataforma, yo tengo de más azúcar, tú tenés de más frijoles, cambiamos frijoles por azúcar, estoy hablando de algo hipotético. Pero eso en realidad es lo que ocurría con diferentes productos. Ahora bien, si ya vemos esta evolución de los mercados para la humanidad en el transcurso de los años, en realidad, yo voy a comenzar quizás no tanto en la época del trueque, sino un poco más acá, ¿verdad? Cuando ya los primeros, los asentamientos humanos estaban bien establecidos y ya no simplemente era cuestión de un trance de trueque, sino que ya existió la revolución famosa de la moneda. La moneda pudo ser un tipo de cambio que aún inició. Pudo haber sido piedras preciosas, el oro, la plata, etcétera, etcétera. En otra ocasión, pues vamos a hablar de la historia de la moneda. Pero específicamente, y ahí no eso, la cuestión cambió. Porque el valor de un producto estaba representado por un producto externo, que no era en sí. Sí, es decir, yo podía hacer un intermedio por frijoles y azúcar, por el peso, pero era un tráqueque. Pero cuando yo le pongo un medio intermedio que haga el equivalente entre las dos cosas, égale la moneda. Bueno, se dice que nuestros ancestros aquí de América, su moneda era el cacao, ya como instrumento de cambio. En ciertas regiones, aciética sobre todo, se utilizó la sal. Y la sal era el ejemplo de la moneda. De ahí viene la expresión salario. Por si no lo sabían. De que la sal era un medio de pago. Entonces, y ha sido un día de cosas. Pero ya, con el tiempo, se vinieron a establecer, y ya como medio de intercambio, se vinieron a establecer lo que se deben llamar los mercados periódicos. ¿Qué significó esto de los mercados periódicos? Pues aquí se dice que en etapa cronológica, por ejemplo, o en el tiempo, viene a darse desde el origen de los tiempos, se dice que hasta la edad media. Y la característica fundamental de estos mercados periódicos, era como su nombre lo indica, que eran mercados temporales. O sea, los mercados generalmente estaban asociados a fiestas. Y la mayoría de veces eran fiestas religiosas. Y grandes concentraciones de poblaciones se acercaban a las ciudades buscando una fiesta religiosa y se convirtían en verdaderas ferias. Las cuales tenían la posibilidad de llevar productos excedentes y poder vender y poder lanzar. Pero ya había un método de intercambio. Ya había una moneda. Ustedes se acuerdan, ya viene la Semana Santa, vayan a la iglesia en Semana Santa, ya no van pagando solamente, que Jesús echó a los mercaderes del templo porque Jesús llegó a Jerusalén en la época de la Pascua. Cuando había una gran concentración de judíos que llegaban a Jerusalén a buscarla, a celebrar su fiesta anual, que es la fiesta de la Pascua. Cuando ellos salieron de Egipto, para los que han de la Biblia. Entonces, lo que no hay, a los convierto ahorita. Pero la verdad es que esa era una fiesta eminentemente religiosa. Entonces, los mercados se extendían. Y eran tan tremendos los mercados que hasta el templo se habían metido. Y fue que Jesús llegó con un arte que salgo del templo. Si le han ido a la Biblia, ya les voy a dar la cita biblia. Pero esos mercados temporales estaban muy relacionados a fiestas eminentemente religiosas. Entonces, definitivamente, se dice que hasta la Edad Media, perdón, ya no. Se dice que a la Edad Media esto fue algo normal. Por eso eran mercados. No es que había un lugar donde existía el gran cadón y todos íbamos a transar ahí. Ahora, el modo de intercambio en eso, como ya había monedas, siempre fue un modo de intercambio en la negociación. Es decir, el uno y demás para que el otro me ofrezca menos. ¿Cómo lo da? Y ustedes pueden ir al mercado. El mercado se se ocupa para los que conocen el mercado central. Los Hipotejo y Carlitas quizás ahí en la Chaparrastique, en toda esa zona del centro de San Miguel, donde uno llega y ¿cómo es? ¿Cómo tiene la Libra de Papas? No sé cómo está ahora, como cinco pesos. A cinco pesos para que ofrezca. Entonces, ya voy a hacer esa estir y encoge, va. Esa negociación. Y eso así fue. A nivel de negociación, ¿verdad? Yo te doy, yo ofrezco, yo me doy y trato de pulsionar. Es un pulso el que se hacía. Ahora, había gente, mi mamá me encantaba cuando me llevaba al mercado central, que en paz descanse mi manita. Correcto, sobre los mercados se puede rentar. Es cierto, ya va a haber por qué. Ya ver por qué. Ya le voy a contar. Me encantaba que me llamaba y me llevaba al mercado, sobre el mercado central, porque me decía, ¿cómo los tomates? ¿A qué época? Los colones, a tanto para que ofrezca. Mi mamá me ofrecía a la mitad y se enojaba a la señora. Entonces, ¿para qué dicen para que ofrezca? Porque siempre dice para que ofrezca y se enojaba. Es peligroso decir para que ofrezca. Entonces, eso era muy tradicional en esa época y perduró hasta la Edad Media. Ahora bien, con el tiempo, estos mercados fueron evolucionando a mercados llamados permanentes. Es decir, los mercados permanentes surgieron en lo que se se dio en llamar la Edad Moderna. ¿Y cuándo surge la Edad Moderna? A partir de la Revolución Industrial. ¿Verdad? En la Revolución Industrial, lo que ocurre en lo siguiente, si bien es cierto, todas las comunidades siempre tuvieron exceso de producción que permitía cambiar sus productos con otras comunidades, la Edad Moderna le inyectó algo especial y fue la máquina. Especialmente la invención de la máquina de vapor. Se dice que la Revolución Industrial empezó allá por 700 y no sé cuánto en Inglaterra. Entonces, esta situación produjo que la cantidad de producto generado por las fábricas de entonces, ya verdadera fábrica, fuera tal de que era necesario no solamente esperar hasta que llegara una fiesta preciosa, siempre se mantenía, pero era necesario tener locales. Entonces, aquí se dio los primeros asentamientos permanentes en las ciudades y generalmente la cobertura era de tipo geográfico. Es decir, de ahí que se desarrollaron muchas ciudades de característica industrial donde los mercados eran fuertes y grandes y donde las personas viajaban ya permanentemente porque sabían que ahí se intercambiaban. También, a pesar de esa revolución y de tener ya una monedad de mercado permanente, el modo de intercambio siempre fue la negociación, para decir, ella encoja. Eso fue normal. Con el tiempo llegamos a lo que se ven ya los mercados fragmentados. Aquí hay un corte. Después de la revolución industrial hay un corte porque al comienzo de la revolución industrial y antes de la revolución industrial el productor y el comerciante eran el mismo. Yo producía y yo lo vendía. Era lo normal. Yo producía y yo lo vendía. Pero aquí al expandirse a los mercados y a ver más oportunidades en otros lugares el productor no podía estar en dos lugares. No podía estar produciendo y vendiendo. Entonces viene y surge la idea del comerciante que era esa persona que le compraba al productor y se cargaba específicamente de llevar esos productos y endarlos vendiendo y llevarlos a otros mercados más grandes. Aquí inicia la socialización en dos grandes ramas. La producción y la distribución. Uno produce mientras el otro se encarga de andar buscando los mercados y distribución. Igual a pesar de haber esos mercados famosos mercados segmentados porque se se especializó la 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 venta de los productos siempre siempre la modalidad de intercambio fue la negociación. Yo te doy tú me das y la cuestión se mantuvo durante muchos siglos fíjense por qué es bien difícil para nosotros los salvadoreños y para la mayoría en latinoamérica quitarnos aquello de regatear no sé cuántos han tenido la oportunidad de andar vendiendo así que a veces les traen de Estados Unidos o cualquier otra cosa y la mayoría de gente regatea entonces ¿qué hace uno? Le sube el precio porque sabe que le van a regatear porque están muy muy metidos en la mentalidad de las personas por tantos siglos han pasado muchos siglos con esa misma modalidad de intercambio ahora bien al finalizar la el siglo el siglo el siglo 19 y entrar al siglo 20 llegamos hasta la la década de los 30 donde se da un fenómeno y se deben llamar los famosos mercados integrados porque ya no solamente existía un creciente y un productor sino que a la vez surgen diferentes modalidades de venta el comerciante también dentro de su área tiene que subespecializarse y habían comerciantes espesados en una en un tipo de negociación a los grandes mayoristas y a otros dedicados al pequeño y al detalle y otros que eran como una combinación entre dos y ahí a partir de la década de los 30 surgen lo que se debe llamar los canales de distribución más grandes o sea los dos grandes ramificaciones de los canales de distribución el tradicional o sea el de 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 mayoristas y y vendedores casi de los mercados municipales y lo que se deben llamar posteriormente los mercados modernos que ya eran tiendas con local hijo y con un sistema de de intercambio ya no de tan negociación no con un precio fijo y y por ahí preguntaba Janet ¿por qué se sólo ahí se puede negociar? porque en realidad estamos hablando de docentes de colocación de precios ¿verdad? la 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 vertiente tradicional que arrastra todos esos siglos y la vertiente no mona que establece un solo precio en cualquier parte pero si eso sí la oportunidad de tener un fijo con comodidades etcétera esto se se desarrolló mucho en los Estados Unidos de hecho se dice que la tendencia es a que todos vayamos a una modalidad como en Europa y en Estados Unidos donde los mercados municipales sobre todo en Estados Unidos mercados municipales casi ni existen todo usted va solamente y quiere ir a un lugar a comprar usted tiene tiendas especializadas de cari tiendas especializadas de alimentos tiendas especializadas de productos de oficina o los famosos supermercados pues que surgieron también allá por los 30 el primer supermercado el Peewee creo que se llama que surgió allá por los 30 ¿no? que ya establecía una modalidad y con diferentes ofertas con un precio fijo entonces aquí el modo de intercambio es ya es variable si estamos hablando del canal llamado tradicional donde se sale un canal ahí la se mantuvo y se sigue manteniendo hasta ahorita el modelo de negociación el modelo de intercambio de negociación le ofrezco tú me pides pero si entran a un canal de tipo moderno ya los precios son fijos que no va a llegar a ser man no le van a decir esto es lo voy a tanto para que ofrezca para lo que es incluso al almacén la bomba al dollar city ya está que son precios fijos entonces eso trae una ventaja para el fabricante y es que y para el distribuidor es que no se anda complicando la vida en establecer nuevamente precios a diferentes personas sino que lo que hace es un solo precio para todo el mundo y las personas ve si les conviene o no la dificultad ahí que tanto el mercado acepta ese precio tiene una ventaja la facilidad del intercambio y lo que permite reducir esos costos ya no tener necesidad de estar frente a la gente hablando con él simplemente les pones el producto les gustó se lo llevan y ellos saben a veces que pueden poner hasta un precio más barato negociando afuera entonces usted va a lo que va y eso lo ven almacenes supermercados tiendas de conveniencia que se ha llamado canal moderno con sus propios establecimientos en esto y si quiere ir a regatear se va uno afuera entonces esto esta evolución de los mercados de 1930 para acá se mantuvo antes de que apareciera el dichoso comercio electrónico y marketing entonces todo esto se ha estado manteniendo y todavía es una realidad pero ¿qué pasó con la llegada del marketing digital y el comercio electrónico? aquí la cosa cambia un poco porque usted ve inmerso si ya le cuesta escoger productos en un Walmart en un gran supermercado y que estos Walmart son chiquitos los que han tenido la oportunidad de ir a los Walmart de Estados Unidos van a dar en cuenta los gigantes que son esos todas esas cadenas de supermercado o los almacenes esos gigantes que uno se ataranta van a dar dando vueltas entonces ¿pero qué pasa cuando usted se ve inmerso en ese montón de productos que tiene simultáneamente en el marketing digital y el comercio electrónico? ¿qué pasa cuando eso allá comienza a desarrollarse? el comercio electrónico fue antes incluso que el marketing salva porque yo le he dicho mucha gente hace comercio electrónico sin hacer marketing pero ¿qué ocurre cuando eso comienza a surgir y comienza a desarrollarse con el impulso que ha tenido? con este impulso la base para la anteriormente hasta los mercados fragmentados la base para el establecimiento de precios era eminentemente negociación vendedor y comprador se ponían de acuerdo se pactaban en un precio y supuestamente los dos se habían felices en mercados integrados ocurre no coexistencia en las dos modalidades precios fijos para el canal moderno como lo dijimos los precios negociados en el tradicional pero ¿qué pasa cuando aparece el dichoso marketing? al ver esa cantidad de producto con la que usted entra contra un comprador entra en contacto más la variedad más la posibilidad de intercambio que son relativamente fáciles de poder realizarlo y hacer comparaciones aparentemente es como que se abre una ventana del tiempo espero que les guste eso porque hasta las dos de la mañana se abre la ventana del tiempo y los modelos conocidos que se conocían de negociación prácticamente comienzan como que como que regresaran a nuestro tiempo es como volver al pasado y comenzar a negociar y entonces los mercados pueden ser tan dinados como lo son en el presente y las posibilidades de intercambio y de negociación son tan amplias que las estrategias de precios son más difíciles de establecer ahora ante esta disyuntiva y ante esta situación nosotros tenemos que aprender cómo es que podemos fijar precios a pesar de que hay modalidades diferentes modalidades de fijación de precios en los mercados y pueden surgir otras en términos generales las principales estrategias para precios o lo que se le llama pricing en el marketing digital se pueden clasificar entre grupos utilizando la primer grupo es utilizar la tecnología como base el primero o sea yo tomo la tecnología como base para establecer mi estrategia el otro estrategia de pricing es el uso de precios dinámicos que vamos a ver en qué consiste eso y la tercera es el uso de lo que se debe llamar econom colaborativo entonces estas tres estrategias no significa necesariamente que yo me vaya a casar con una de ellas yo puedo hacer combinaciones y como le digo pueden surgir diferentes y alguien se corre otra está bien pero la 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 mayor la clasificación más grande para no estar viendo tanta clasificación con estas tres y cada emprendedor cada empresario busca cuál le conviene más depende del esto va a depender mucho tipo de producto que se está ofreciendo al mercado incluso si son servicios del del el how do you say hace poco vi un en tiktok deberían de buscarlo es tan chistoso y me gustaría enseñar para ser marketero hay que hablar casaco hay que hablar en inglés entonces dice cómo lo de marketing pero en pocas palabras cuál es ese depender le digo del tipo de producto y va a depender bastante también de de mi mercado met quiénes son mis compradores además de cuál es mi capacidad de reacción o sea el tipo de producto el tipo de cliente más la capacidad que tengo que reaccionar porque aquí si si una persona yo estoy frente a una tienda y estoy ofreciendo un producto en siete pesos y el de la tienda me lo vio y le bajo a cinco él reaccionó rápido pero que tan rápido reaccionamos esa es la diferencia entre ganar o perder entonces sobre todo si son productos muy similares entonces este dependiendo de todo esto yo puedo agarrar una combinación de estas tres veámoslas por uno la primera utilizando la tecnología como base qué significa utilizar la tecnología como base bueno lo que significa es usar lo que sabe usar lo que ya conocemos de la tecnología que tenemos en pocas palabras aprovechamos herramientas SEO y SEM de los buscadores para posicionarnos en las primeras en los primeros resultados de búsqueda cuando se acuerdan de las estadísticas que les enseñé de lo que se ha comprobado que implica salir de las primeras búsquedas de los de los buscadores de internet implica que por lo menos los primeros cinco casi que alcanzan seis de cada diez compradores y tres de ellos las primeras tres se llevan más de la venta de cualquier producto entonces si yo aprovecho aparecer siempre con mis ofertas con mis precios con mis situaciones dando esa sensación de urgencia incluso y aprovechar las herramientas SEO o sea los motores de búsqueda o las las estrategias SEM ya es meterle pago a eso para aparecer en las primeras posiciones mis posibilidades de ser alcanzar éxito con respecto al resto pues son mayores esto implica claro cómo se utilizan las estrategias SEO por ejemplo las palabras claves hablamos de los contenidos hablamos de todas esas cosas y estrategias que se pueden utilizar para aprovechar estas herramientas SEO entonces si yo ya conozco de esto y yo sé que los primeros resultados son los que tienen más opciones de ganar para el resto pues si tengo mejores precios todavía porque puedo hacer la mejor combinación entre los dos para alcanzar los mejores resultados en cuanto a ventas y en cuanto a poner mis precios en la posición otro alternativa de utilizar la tecnología es el uso de esas aplicaciones que se le llaman comparadores por ejemplo en viajes está Booking Booking es un comparador se paga por estar tiene un hotelito tiene lo que sea y paga y le hace un comparación y ahí ya inmediatamente se le dice quiero ir a una playa en San Miguel ya le listan las playas ¿cómo lo querés? lista lo que es de menor precio lo querés por si aceptan mascotas etcétera etcétera y a esa la misma plataforma te ayuda a hacer las comparaciones lo mismo hace Calle etcétera etcétera alguien está preguntando ah sí definitivamente no yo tengo buenos buenas recomendaciones de Booking definitivamente muy buenas definitivamente darle un buscador a un comparador me va permitir quitarme de esa carga de utilizar las arranceras y todo lo demás porque ya los comparadores se ponen en las primeras posiciones y ella paga claro no le paga una comisión es como una agencia y lo mismo hay comparadores en diferentes categorías etcétera estoy hablando de viajes porque no sé si para la playa en unos días que quede claro que Booking no me está dando entonces quieren salir etcétera etcétera ustedes pueden ocupar todo eso esa es otra otra forma de utilizar la tecnología la otra cuestión siempre hablando de la tecnología es la llamada compra social o colectiva y aquí se dan dos cosas verdad hay unas aplicaciones que te dicen vaya les vendemos voy a poner de ejemplo este relojito miren este relojito bien bonito que estoy viendo la hora entonces va a vender este reloj y vale tres pesos pero si veinte personas lo quieren comprar o diez personas lo quieren comprar les puede quedar a uno cincuenta o un dólar entonces los mismos amigos se ponen de acuerdo empieza ahí compremos porque va a bajar de precios y así mucha gente encuentra precios especiales para hoteles para comidas incluso restaurantes es la compra social o colectiva lo puedes hacer con amigos cercanos o lo puedes hacer al aire si alcanzamos tantos eso va a otra otra forma de hacerlo son las subastas ahí Ebay es muy famoso ellos de hecho iniciaron como una plataforma de subasta a través de la gente va pujando por un precio y comienzan a hacer la puja a ver quién se le quiere y lo otro es componente de descuento eso está también muy amarrado y hoy muchas empresas están utilizando los componentes de descuento por ejemplo creo que se llama mi promo que a través del cual te están mandando cupones continuamente y y tenés cupones de ofertas a diferentes tipos de productos o incluso ofertas para servicios como para comida como para escuelas no sé si había una escuela de inglés no sé no de algo una academia de algo que estaba ofreciendo a través de componentes de descuento entonces eso eso también de hecho creo que se alió con este con Aeropost en el que tener la posibilidad de tener descuentos especiales en envío a Salvador directamente entonces eso hasta ahorita yo no lo he visto en almacenes locales no 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 lo he visto lo he visto más en hoteles y restaurantes locales eso sí pero a nivel de productos lo he visto más en fuera pero es una alternativa sobre todo para pymes que quieren comenzar a ofertar etcétera etcétera y quieren tener una alternativa ah Cupon Club correcto ahí se los estaba poniendo Cupon Club es muy bueno de hecho ellos son un emprendimiento unos hipotes que empezaron hace hace unos años hace unos siete años creo ocho años más creo empezaron con esta esta cuestión del Cupon Club cuando nadie creía en eso y encuentran buenas es cierto otra otra alternativa de tecnología está también con con lo que se le deben llamar como freemium no es freemium freemium es aquello de tómatelo presto pruébalo gratis por un periodo de tiempo y después mi amistad si te gustó y yo te lo te lo cobro eso lo utilizan mucho las aplicaciones software por ejemplo ustedes quieren hay de todo pero hay una aplicación una vez andaba cayendo una cosa por aquí y bajé una aplicación que te convierte celular en espejo así se llama la aplicación entonces la haces así y tú estás viendo las cepas ahí tienes alguna basura tienes una basura y otra y hay todos diferentes tipos de aplicaciones entonces en un inicio te dicen probarlo por tanto tiempo y y después de 15 días gratis te cobramos te gustó hay una por cierto es un software muy buenísimo para inteligencia de negocio que se llama tablo no sé cuánto lo conoces de hecho se dice que es de los mejores software de inteligencia de negocio hoy en el mundo que te da 14 días gratis tú lo bajas y y lo y lo puedes utilizar 14 días usando juegos agarrando datos y haciendo tus cuadros hay ciertas cosas que no se pueden hacer pero si te dan cierta libertad del uso la prueba a los 14 días te quitan la licencia y te dicen bueno te vas a lo que eres raro a suscribirte aquí pasando tu tarjeta de crédito es raja el clavón y ya te queda la licencia el software lo utilizan mucho entonces pero es una activa que se tiene también siempre utilizando la tecnología lo que se hace es habilitar la ventana de servicio durante un tiempo y después se hace el cobro si a la persona le pide entonces se llama premium muchos antivirus incluso funcionan entonces estas son como las cuatro herramientas digamos que se pueden utilizar desarrollando la tecnología como base para el establecimiento de precios preguntas si no vamos a lo siguiente este dynamic pricing o precio dinámicos es otra es otra de las estrategias ya es un poco más elaborada a diferencia de las primeras que si ustedes lo ven básicamente son cosas que uno ya no se o que son ejemplos sencillos de tomar para un pequeño emprendimiento el dynamic pricing o el precio dinámico lo que lo que te ayuda es a desarrollar verdaderos algoritmos para poder crear el mejor precio para un cliente específico entonces lo que buscan los precios dinámicos es maximizar el retorno de cada cliente ofreciéndoles múltiples precios y cuando dice el retorno de cada cliente yo sienta que la inversión mía me da el máximo beneficio por lo que estoy pagando pero para eso me dan múltiples opciones de precios y de que va a depender esas múltiples opciones bueno en primer lugar de las temporadas esa es una forma de precios dinámicos utilizar el tiempo o la temporada como alternativa de de precios y ustedes lo ven en hoteles Disney incluso y las aerolíneas utilizan mucho los precios dinámicos utilizando la temporada y lo que te dicen es vaya a cierta hora a cierto tiempo tú vas a tener un precio especial mucho más bajo 30-40% ¿por qué? porque ellos tienen habitaciones desocupadas la gente no tiene tiempo entonces dan la posibilidad de mantener ocupado el local y ustedes no tienen un buen precio esa es una forma los supermercados estaban utilizando eso de precios dinámicos tenían oferta 8 de la noche en adelante y aprovechaban que bajaba el tráfico movían producto a una hora que no era normal es decir que no es la hora que todo el mundo llega y le permitían a uno tener un rendimiento por eso ¿verdad? esa es una otra la famosa happy hour de los bebederos o de los bares la hora famosa hora feliz nunca la hora feliz o el happy hour de los bebederos va a ser a la noche cuando la gente de por sí llega a beber generalmente son temprano eso es una cosa también las no sé si Starbucks o no me acuerdo cuál de los dos estaban ofreciendo precios especiales a cierta hora que era cuando ellos tenían la menor demanda entonces esa es una yo busco ofrecer el mayor retorno al cliente utilizando la temporada como como un gancho de una forma otra manera es dependiendo también de la ubicación geográfica aquí como ya estamos hablando de marketing digital utilizo la georreferenciación de base o sea sentar descuentos tomando como base el territorio creo que esto lo usan mucho los telefónicos realizan por ejemplo hay promociones que van solo les digo porque tengo a alguien muy querido ahí trabajando con la telefónica una querida muy querida es mi hija trabajando en una de las telefónicas de este país y dice esta cuestión la estamos haciendo solamente para cierto territorio de San Miguel o de la paracentral etcétera etcétera definitivamente Carlita eso es cierto una de las cosas ustedes pueden ir a comprar boletos baratos a veces en altas horas de la noche y si uno está buso ahí o tiene notificaciones a medianoche lo están despertando ¿por qué? porque también aprovechan que tal vez se rajaron dos o tres y los asientos solos y le bajan solo para que pero a veces claro ustedes tienen que tener el tiempo la oportunidad yo le digo a mi jefa me voy mañana me cuelga ya no vengamos entonces no se puede no todos lo van a hacer pero hay gente que sí lo puede hacer entonces en tema este de precios geográficos también se puede utilizar y de hecho incluso creo que restaurantes y también zapaterías tenían la posibilidad de segmentar a través de geolocalización y mandar mensajes específicos ¿verdad? a través de redes sociales de precios y promociones en ciertos territorios creo que el tema de nuestro país es que nosotros es de más pequeño pues este país se recorre en un día de un lado a otro casi que se atersina uno con este país en un mismo día pues de punta a punta de la de la entrada a Guatemala hasta la salida ya de la Unión cinco horas y si usted se lo echa de aquí del puerto de la libertad llegando hasta Chalatenango en otras dos horas se recorre de punta a punta casi que en un día el país no no tiene mayor cosa como digamos en otros países como Colombia pues ustedes literalmente bueno no vayamos lejos Honduras donde viajar de San Pedro Sula a Tegucital para que no lo hacen un día a menos que llegue a medianoche a las dos de la mañana de regreso y sin sentarse con todo y el tráfico es complicado entonces pero aún si creo que pudiésemos aprovechar bastante les digo las telefónicas si se lo aprovechan con la utilización de georreferenciación pues tienen la tecnología aprovechando redes sociales y todo lo demás para les dar precios por territorios y zonas geográficas la otra en temas de de precios dinámicos es premiando la lealtad del cliente a través de frecuencia de visita si yo considero que un cliente me está visitando continuamente y ya lo tengo obviado que me visita yo le puedo dar un precio especial y decirle tú seas un visitante regular vemos que está seguido por acá no se te descuenta te damos este precio ¿verdad? entonces las farmacias están haciendo algo de esto también porque ya tienen sus aplicaciones y te están monitoreando las compras ya te dan tus premisitos tus puntos perdón tus puntos etcétera para premiar la frecuencia de visita esa es otra forma de utilizar de dinámica porque aparte de que de que logro tener contento al cliente lo estoy premiando y casi y no a diferencia de los otros de que la oferta va para todo el mundo yo no tengo esa sensación de exclusividad el tener la sensación de exclusividad en este de frecuencia de visita me da la posibilidad de tener ese amarre con mi con mi con mi proveedor con mi tienda con mi aplicación y eso cuesta el dinero porque tengo a una persona imagínense cuántas aplicaciones estoy hablando de las que he comprado y nadie me está pagando ni cinco porque son experiencias mías entonces esta situación imagínense ustedes desarrollando una aplicación para un negocio que le permita estar hablando de su aplicación solo eso y eso es una ganancia entonces la ventaja de este tipo de premiar la frecuencia de visita del cliente es que en realidad está asignándole un precio a quien de verdad ha sido fiel y eso incrementa la fidelidad y la última forma de desarrollar precios dinámicos es a través de lo que se le debe llamar remártir o también se le llama retarget así se le llama o sea remarketing es como volver a mercadear y retargeting es volver a a tener un enfoque y este se da específicamente cuando un cliente lo hemos tenido comprando o visitando nuestra página queriendo comprar algo y a última hora la raja y ya no me compra entonces desertó empezó a querer comprar desertó y en un momento determinado yo lo identifico inmediatamente le pongo una oferta especialmente a ese cliente dice que los precios dinámicos es Amazon de hecho tienen un algoritmo impresionante que revisa los precios de todo lo de toda la web y de los sus compradores y están comparándolo con lo que usted está viendo y haciendo y el algoritmo es tan exacto que permite casi que poner de un precio personalizado a uno es más hay gente que se está quejando porque ha comprado algo hoy más caro y mañana está más barato o a otra persona se lo vendieron más barato voy a poner un ejemplo en yo quería comprar no soy adicto a eso por ahí anda el famoso es una cosita así que parece USB que se inició atrás del televisor en el HDMI y ahí tiene una cantidad de canales uno tiene Netflix y mi hijo todavía no les he visto todo pero hay un montón de canales entonces para el televisor ya se hace smart con eso y ya puede estar viendo cosas ahí eso claro es por tipo USB ahí tienen los programas las aplicaciones y eso se pega a internet entonces anduve doceando en Navidad para ver si lo compraba y me salían 49 dólares ya lo tenía en el carril y después me dio no dije yo echarme 50 bolas demasiado gula o sea goloso yo no y lo eliminé del carril en enero me cayó una oferta claro es marketing o retarget retarget me cae la oferta Carlos para ti hoy te lo tenemos en 29 dólares 29 dólares no voy a vender las características el mismo y valía 49 20 bolas menos no ahorita lo compro lo compré lo metí al carrito y alguien venía de Estados Unidos porque yo no es que me lo mande sino que se lo manda una parentela allá en Estados Unidos y aprovechamos que alguien viene entonces alguien venía y lo aprovechamos para traer y lo compré ya estaba feliz viendo mandó a mi hijo una foto le cuento que quedé mordido y quedé mordido porque aquí está si lo ven file tv stick light es el que yo compré no sé si lo ven no es 29 sino que 19 lo ven verdad entonces lo voy a hacer 20 pesos 9 pesos menos entonces le pongo a mi hijo híjole que regalas mire esta promoción me dice y a mí me costó 30 porque con los impuestos me alian 30 entonces eso de tener una seguro de mi hijo de haber visto algo y se haber metido y no lo compró y en dos ocasiones porque primero yo le pregunté con él nos ponemos a bayuntear en estas cosas somos adictos a esto yo creo que soy un ejemplo claro de marketing pero al revés al que se cancha entonces no es el que da entonces este son tan especialistas estos ingratos que detectan en el mismo el mismo algoritmo y casi que le ofrecen si no lo crees así es el polmo entonces lo que les digo con todo esto es que todas estas son estrategias que se pueden utilizar y se pueden desarrollar porque la herramienta y la tecnología lo permite claro hay que tener en esto sí tenemos que tener un poquito más de tecnología para desarrollar algoritmos si yo soy el consumidor cabal a mí me cae entonces por ejemplo les digo un ejemplo de marketing pero al revés porque yo soy cliente no soy proveedor no nos estamos vendiendo algo con mis cosas tenemos una pequeña emprendimiento ahí que estamos haciendo cosas y estoy aprendiendo todo esto no crean ¿verdad? entonces así que aquí tienen un seguro chopper como acaban de decir ahí ok entonces la última es hablemos de tres estrategias hablamos de utilizar la tecnología de base los precios dinámicos y esta es la última la economía colaborativa ¿en qué consiste la economía colaborativa? es de edad cuando hay sectores que están dormidos o desaprovechados en los mercados entonces yo vengo y es un sector que está detrimido dormido que no no le paran bola yo quiero aprovechar ese sector nadie le para bola y le doy valor le doy valor y lo despierto creando una una noción de de mejor servicio de mejor calidad y lógicamente los precios un ejemplo y el más claro es el Airbnb eso es un famoso modelo ganar-ganar ¿cómo es el famoso Airbnb? no sé cuántos han tenido la oportunidad pero para los todos la mayoría aquí son cipotes y milenias saben de que a ustedes les gusta viajar pero uno de los costos más caros del viaje son aparte de parte del vuelo ¿verdad? que ya se habían bajado de precio antes de la pandemia es el tema del hospedaje entonces ¿qué es lo que logró este ingrato? bien sencillo él dijo voy a buscar cuántas personas tienen habitaciones sin utilizar o casas que no han alquilado apartamentos etcétera y me uno yo les se los publico investigo a la gente la gente sabe también quiénes son y espacios ociosos yo le permito que se alquile por una tasa mucho más cómoda que un hotel y ellos pasan un buen momento y ganan dinero adicional entonces ahí combinó dos personas con espacios ociosas no sabían si le podían sacar dinero a eso y tampoco tenían el valor por temas de problemas de contratos a largo plazo de alquilar y viajeros con demanda de comodidades bien básicas que son los milenials los milenials necesitan en un hotel cinco estrellas y las estadísticas dicen que cuando uno va de viaje lo menos que pasa es en el hotel la mayoría anda trabajando los que hemos ido a trabajar afuera los hoteles pueden ser muy cómodos pero lo que uno llega es a dormir porque más que llega cansado cuando estás fuera trabajando es cuando vas a trabajar y generalmente llega bien noche trabajando porque hace un par de años me tocaba viajar mucho en mi Centroamérica a veces fuera de Centroamérica y qué chivo que andan viajando cual peor es porque la gente como compañeros de trabajo pues no va a pasear la cara va para su casa uno qué hace trabajar mal pues no tiene nada que hacer entonces de nada sirve la gran comodidad si uno solo llega a dormir entonces dice porque la verdad es que buscas viajeros con demanda de comodidad básica personas que tienen cuestiones vacuosas por ahí vinieron unos parientes míos que están veniendo varias veces de Estados Unidos y dicen cuánto vale un hotel no queremos molestar a la familia un hotel el matajerito aquí anda con 90 bolas el día y a veces sin desayuno cuando yo puedo tener un apartamento de esas torres bien chivas que tienen que tienen de todo unas torres bien chivas ahí que yo he conocido todo eso otra vez porque las adquieren 50, 60 dólares y tienen cocina tienen todo van a súper compran todo y ahí hacen todas las cosas y la mayoría andan vacilando y fregando porque se acuerdan entonces este incluso el Airbnb también se alquilan ranchos de playa hacen un montón de cosas esa es una especie de economía laborativa y la otra que también se ha visto y que ustedes lo conocen bien es el famoso Uber este también es un modelo ganar ganar y aquí se combinan dos cosas pasajeros con necesidad de transporte seguro ser cómodo y conductores privados donde se ha de ganar algo la mayoría de gente de Uber muchos de ellos no todo pero son personas que tienen su segundo empleo pues otra forma de ganar ingresos y con un bonito carro entonces yo comparto y tenemos una economía colaborativa esa es otra forma de realizar diseños de pricing utilizar la economía como la colaborativa como una posibilidad de establecimiento de precios aprovechando siempre el marketing entonces dijimos que teníamos tres estrategias de pricing ¿verdad? en el marketing estas son las más generales pero pueden haber varias que pueden ir en alguno de ellos la primera es utilizar la tecnología como base utilizando el esquema de precios dinámicos a través de algoritmos y la economía colaborativa entonces como les dije este es un tema que no está muy desarrollado casi que en ningún lado pero yo consideré que era importante que lo tomáramos en cuenta porque si ayuda mucho a ganar ventaja competitiva en estos mercados tan dinámicos que tenemos ahora y fin preguntas dudas quejas ¿cómo lo ven? está bonito ¿ah? interesante esto para que nos ayude a tener un poquito más de alternativa y desarrollar ¿verdad? ¿Dani va a decir algo? no bueno si no pues gracias hagan las tareas hagan los exámenes no les va a agarrar la navidad ahí después anden corriendo ya les va a caer algún de los compañeros administradores de las plataformas está muy interesante la lectura así que aprovechenla porque en realidad es un buen material yo lo he estado revisando y está bastante bueno y aquí lo que yo trato de hacer es ampliarlo un poco o darles algún temita adicional para buscar cómo complementarles el conocimiento que van adquiriendo ¿verdad? ¿preguntas? si no nos vemos mañana primero Dios córtense bien mañana primero Dios muchas gracias muchas gracias buenas noches buenas noches buenas noches cuídense muy bien muy bien muy bien gracias gracias